Protegido por generosos vecinos y por su gran voluntad para vivir libre, el trovador Alfonso Acosta, pese a los achaques producto de su avanzada edad, vive a la buena de Dios en un cuarto prestado y se transporta en camión, ayudado por los mismos choferes, quienes incluso lo llevan cargando al lugar donde canta. Plan de Guadalupe, el 21 de mayo en la colonia El Terrero en El Salto. Tuvo la posibilidad de permanecer bajo amparo, pero prefirió salir a la calle para luchar, en busca de sus propios satisfactores. Me decía que vivía usted con su hijo, ¿y qué pasó? Ah, no, pues él vino por mí y se dio cuenta, no sé cómo se daría cuenta. Total, que pasó ahí, me vio y me habló, me llevó para allá, allá donde él vive. Y yo pensé, pues, que, pues, dije, no, pues ya voy conmigo, voy a estar más a gusto allá. Pues nada, fue peor. Más bien, digamos, no me gustó nada porque yo no tenía con qué en qué, no había en dónde tocar la guitarra, a quién tocarle, no había nada. Y, pues, ahí yo tenía impuesto a eso y, pues, ganar un peso o dos, porque, pues, soy reantojado para las cosas que se comen. Y, pues, ahí nada, nada, nada de trabajar, de ganar dinero. Ahí nomás encerrado y dije, no, esto no. Entonces, no me gustó y me vine para acá. Y aquí estoy, en dos meses que estuve ahí con él, no, cuando en su casa, en otro cuartito ahí, me dio 20 pesos. Y yo ocupando dinero, pasaban los elotes y, pues, se me antojaban. Pasaban la fruta, de distinto, una camioneta con fruta. Pues yo con ganas de comer una piña, un algo, un algo. No, pues nada, no, no, pues. ¿Cuánto está acostumbrado a ganar, o sea? ¿Cuánto está acostumbrado a ganar? Pues, a veces gano de 30 para arriba, 25, lo menos 25. Pero he ganado hasta 50 pesos, 60. ¿Y dónde está viviendo? Ay, un partito de la frente, de esa puerta blanca. La señora que vive ahí, pues, muy buena persona. Pues, no sé cómo se dio cuenta o que alguien le dijo que, pues, yo andaba para ahí, para acá. Entonces, me invitó ya, que vengase para acá. Aquí le voy a dar este cuartito. Y tuvo que conseguir una camita. Y ahí estoy. Y así, ya libre, le canta el amor. Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida fresca, brisa, encantadora Por tu sonrisa tú me haces soñar Nosotros aquí, al tercer día de que empezó, este, que ya vimos que ya se iba a quedar aquí, nosotros fuimos aquí con el delegado, pero nomás vino su esposa a ver que dónde se estaba quedando y ya, al tercer día ya no volvieron. Ya le digo. Dice, no es asunto municipal. Sí, sí, no, incluso yo fui con el padre y le dije yo que me orientara, qué podíamos hacer. Él me dijo, ve ahí con el regidor, dice él, él tiene contactos y dónde puede, pues, él más directamente asesorarte. Y fuimos, pero pues, hasta ahorita, ya va nada. Y su canto hace recordar vivencias propias de quienes lo escuchamos. Pasó las horas, pasó los días, pasó los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños, sabes que nunca te he olvidado, porque tuviste mi primer amor. Con imágenes de Humberto Rosales, en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón. Con imágenes de Humberto Rosales.